Gracias. Me encantó la idea de estas ordenes y de los que siempre nos dejamos venir a tocar. Y entonces qué mejor que poder dar a conocer más su obra y los dudos que nos han escrito, de lo cual estamos súper orgullosos. Vamos a tocar primero el orden que le ha explicado, las máquinas del olvido, la continuación y... No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias.